El derrumbe ocurrido la semana anterior en el suroeste antioqueño tiene prácticamente incomunicados a los habitantes de varios municipios de esta subregión, pues se suma al derrumbe que mantiene cerrada la troncal del café. Para el diputado Norman Correa, en el 2019, el suroeste perdió el año en materia vial. El derrumbe ya completa siete días en la vía Bolón Bolo Concordia. Son más de 40.000 metros cúbicos de tierra por remover lo que ha generado el desabastecimiento de gas y otros productos en Urrao, Concordia y Betulia. Autoridades locales hacen un llamado para que se disponga de la tierra que va siendo retirada. Pero con urgencia necesitamos acciones claras y que se bote esta tierra, pero que se pague el botadero, porque si no, no vamos a tener don. Este cierre se suma al de la troncal del café, que ya completó seis meses cerradas, generando alrededor de 47.000 millones de pesos en pérdidas para los cafeteros. Este año, con la situación de la vía, desde el 28 de mayo, se perdió el año en el suroeste de Antioquia. Nos hemos tomado un café absolutamente amargo. Se espera que a mediados de diciembre se realice un nuevo puesto de mando unificado que permita realizar el análisis de la situación en esta vía. Y si es posible, un paso provisional antes de las fechas establecidas. ¡Gracias!